Estaba viendo esta imagen, no saben lo que es la imagen del dron de esto. Bueno, ¿de qué les voy a hablar? Era, bueno, no, fue un evento de música para el que se preparan todo el año en el desierto de Nevada. Por la dimensión, por la cantidad de gente, porque es un lugar seco, digamos, cómodo, porque saben siempre lo que va a pasar, cómo va a estar el clima. Bueno, la verdadera estrella de este evento que duró nueve días, no fueron los cantantes, no fueron a ver quién llevaba qué van era mejor que la otra, sino el cambio climático, porque llovió como no llueve nunca, y eso generó que toda esta gente, estas miles y miles de personas, estuvieran atascados en una cantidad de barro impensado, todo como consecuencia de las lluvias, y bueno, finalmente pudieron salir. Pero hubo mucha gente, mucha preocupación, hubo un muerto. Por eso, la verdad que toda una odisea fue una de las noticias internacionales de estos días, la compartimos hoy, porque la verdad que la imagen del dron al final es impactante. Cada año, miles de personas se dan cita en el desierto de Nevada, en Estados Unidos, para asistir al Burning Man, un festival de nueve días que se caracteriza por su énfasis en la autogestión y en la ausencia de comercios y marcas de consumo. Los asistentes pagan entradas de hasta 3.000 dólares para crear una ciudad temporal y durante ese tiempo se rigen por un sistema de trueque para las transacciones, con dinero limitado únicamente para servicios esenciales. Los críticos lo llaman el Festival de los Millonarios. Allí llegan cientos de casas rodantes y personalidades influyentes en helicópteros y aviones para entregarse a las experiencias de un festival único en su tipo. Lo que nadie esperaba es que este año el festival se convirtiese en un auténtico desafío luego de que el cambio climático llegara por primera vez para ser protagonista excluyente. Más de 70.000 personas quedaron atrapadas después de que fuertes lluvias convirtieran el terreno en un pantano. En 24 horas cayó el equivalente a dos meses de precipitaciones. De la diversión se pasó a la preocupación, no sólo porque quedó anulada la entrada y salida de vehículos debido al barro, sino también por la escasez de agua, comida y baños. Las condiciones meteorológicas extremas provocadas por el cambio climático hacen que en esta época del año llueva cada vez más en los estados del suroeste de Estados Unidos. El Observatorio de la Tierra de la NASA calificó la ola de calor de esta región como implacable y eso repercute en el riesgo de precipitaciones. Muchos lograron abandonar el lugar a medida que las condiciones mejoraban. A otros les fue imposible marcharse porque sus vehículos quedaron varados en el lodo y se vieron obligados a quedarse, racionar la comida y convivir como pudieron. Las inusuales tormentas sucedieron en el peor momento, hacia el final del Festival de Nueve Días, cuando llegaba la mayor multitud. Luego de la muerte de una persona en circunstancias poco claras y después de tres días de incertidumbre, el barro se asentó un poco y los asistentes pudieron comenzar a marcharse lentamente en las últimas horas. Un grupo de activistas climáticos se había manifestado días atrás señalando la contradicción de un festival que promueve una sociedad distinta pero que para hacerlo explota la naturaleza y la contamina. La policía pasó por arriba su piquete y los detuvo. Denunciaban a un evento que favorece el tipo de clima extremo que este año parece haberse cobrado venganza, transformándolo en la escena de una película de catástrofe. Gracias por ver el video.